El último avance en el sudeste asiático implica la introducción de tecnología de punta de cañón de niebla dicen destinada a frenar el polvo en suspensión. Este innovador cañón de niebla no solo elimina eficientemente las partículas del aire, sino que también trabaja para mitigar la contaminación del aire, mejorando significativamente el entorno de vida de los residentes. La aplicación de estos cañones de niebla en obras de construcción y obras viales, donde juega un papel crucial en la reducción de la contaminación ambiental. Según datos relevantes, el uso de cañones de niebla puede reducir las partículas en suspensión en el aire en más de un 30%, aliviando efectivamente los problemas de calidad del aire. Las autoridades gubernamentales del sudeste asiático se han comprometido a difundir aún más el despliegue de la tecnología de los cañones de niebla, intensificando los esfuerzos en la gestión ambiental para salvaguardar la salud pública y las condiciones de vida.